La mañana de lunes 19 de septiembre, una cuadrilla asignada por la Dirección de Obras Públicas del municipio de Guaranda daba cumplimiento a la solicitud de los habitantes de la calle Johnson City, quienes, entre sus varias peticiones, solicitaron que se retiren los árboles de este sector, ya que generaba un peligro para las estructuras de sus casas. Pero dos ciudadanos ocasionaron malestar al oponerse a esta disposición, lo cual fue mal visto por los moradores de este sector. ¿Cómo asaltos? ¿Quién se nos habilitó de eso? ¿Usted siempre está enseñando? Las personas de esta calle, molestas por la interrupción de los dos ciudadanos, pedían que se deje realizar los trabajos con normalidad y según lo planificado. Aquí hubo un asalto hace un año más o menos y acumulación de cervezas, de licor, de todo. Es un peligro porque esto en la noche la gente no quiere ni pasar porque es muy oscuro. Ya es un peligro. Ya no hay adorno. Árboles de adorno son pequeñitos nomás, donde no afecta al barrio. Con el respaldo absoluto de las familias que aquí viven, luego de unos minutos se inició con el retiro de los árboles con normalidad, cumpliendo con lo establecido para este sector. Eliminado este bosque, pienso que sí se iba a desaparecer. Y obviamente con una cultura de paz, de tranquilidad, vamos a mejorar completamente. Adicional a estos trabajos, se procedió con el levantamiento de las piedras de la calle Johnson City para su readecuación, tal como lo ofreció la primera autoridad de Guaranda en los días pasados. Nos fuimos personalmente y hablamos con el señor alcalde. Y él escuchó y nos prometió ir día lunes y yo veo que el día lunes, puesto que con él mismo nos dijo, si es que no venía el lunes, nos íbamos nuevamente a reclamarle al señor de obras públicas. Pero como ve, estamos ya viendo, viendo, viendo las obras y eso está muy bien. Ha sido un clamor de la ciudadanía de este sector, que el señor alcalde, con su decisión, ya ha empezado los trabajos aquí en esta calle, que como usted ve, señor periodista, es intransitable, porque los moradores de aquí, de esta calle, necesitan de urgencia que se les atienda, que en mucho tiempo muchas administraciones no lo han hecho, pero la voluntad del alcalde de Guaranda es su decisión ayudar y colaborar con todas las calles de los barrios, de las ciudadelas de nuestra ciudad de Guaranda. Con cámaras de Darwin, Javier Pilamunga, reportó Andy Calero. ¡Gracias!